Un gran marco La gente que está viviendo Un gran marco Un gran marco Un gran marco Un gran marco Me llamamos a 6 compañeros Estamos a 100 10 de caminos a la guitarra de la casa de la preto 3 amores tengo dentro. Te vienes a ver el corazón. Son a ver como te conozco, tu va a tener son la misma ensin. Mi cabecita tengo dolor, pues mi cabecita mejor no te conozco. Siete gran honor de tu buen amor. ¡Trimpolación! Estamos en la próxima de todo. ¡Trimpolación! ¡Próxima llegada! para la próxima llegada es que yo nací cantante y quisiera que fuera triste y lo hice estimados subidores de banda ya hemos llegado para la casa Lampert a partir de este momento le puedes darle un buen like a este video y comentar algo y se puede suscribir también al canal de banda y no olvide compartir con su amigo Ladies and Gentlemen Welcome to Lampert House y 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